hola qué tal amigos buenas tardes los saludos de su amigo de agroballes en esta ocasión venimos a monitorear un cultivo de maíz un maíz híbrido y como podemos observar tenemos presencia de oruga militar o gusano cogollero esta larva lleva este nombre debido a que ataca en el cogollo del maíz dificultando un poco su control esta plaga en los últimos años ha tomado gran relevancia debido a que ocasiona grandes pérdidas económicas en el cultivo de maíz y en la agricultura en general yo recomiendo hacer aplicaciones de insecticidas traslaminares o sistémicos y hacer monitoreos constantes para saber el umbral económico de la plaga y hacer las aplicaciones correspondientes saludos amigos